Sí, sí, la idea, estamos acompañándome en el escolar diario, el corte de pelo con un alimento, esta vez hicimos una invitación a un nuevo partido que comprende, se llama votación social, que comprende en mismas personas que hacemos eventos sociales. Y qué más lindo que hay es que hoy en una campaña política sea de lo social, ¿sí? Que el mismo vecino pueda confiar en la persona que hace el evento social. Y bueno, tenemos un montón de propuestas que son interesantes para el ciudadano, ¿no? Acá estoy con Marcelo. Eliano, la verdad, tenemos un amigo en común, Javier, me olviden de decir... Javier Cruz, de la Sociedad de Fomento Barralima. Exactamente. Bueno, con él, la verdad que hacemos tareas solidarias también, y bueno, por medio de él me los presentó, vi su trabajo, me enseñó, y bueno, dije, esta persona tiene que estar, están buscando personas que sean los protagonistas de las tareas en las casas. Con nuestro granito de arena, la verdad que no hacemos mucho porque no está en nuestra capacidad de recursos, pero con lo que podemos y lo que está en nuestra disposición, y sobre todo el tiempo, dedicarnos a ayudar a esta sociedad. Por medio de ollas solidarias, por medio de acciones terapéuticas para niños y adolescentes, por medio de ayuda a aquellos que están en la edición, por medio de ayudas económicas, donde encontramos recursos, y personas que nos están ayudando con sus economías para poder llevar adelante este trabajo. La olla solidaria hoy es un juego muy fuerte, la pandemia ha crecido un montón. Para nosotros ha sido una labor, un trabajo cotidiano, semanalmente. Nosotros tenemos ocupados desde el día lunes hasta el día sábado. Estamos como descanso el día domingo, que también nos vamos a las acciones solidarias. Bueno, mi nombre es Marcelo Méndez, la lista que presentamos se llama Vocación Social, en Tierra de 17, y bueno, no sé Javier. La idea de participar en estas próximas elecciones se la paso con esta vocación solidaria. Claro, sí, sí, sí. La vocación solidaria, como te decía antes, somos un grupo bastante lindo, porque cada uno con su labor, con su vocación, está haciendo todo lo mejor para la sociedad, ¿no? Lo que vamos, tenemos muchos proyectos para presentar, lindos, a ver si van a ser tomados, y más como capacitar, yo me baso mucho en la educación, ¿sí? Yo voy a tener la academia, lo que armamos ahora es, son cursos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Hay gente? ¿Cómo te puedo explicar para que sea más difícil? Tenemos muchas chicas que quieren venir a estudiar y tienen hijos, tienen uno o dos hijos, y lo que armamos son guarderías, para que vos puedas tener la posibilidad de ir a estudiar peluquería y tengas unos pisos, en mi caso, ¿no? Hablando de lo que es la peluquería, es muy oficio, y qué más es darlo y poder formar un equipo, ¿no? Y bueno, ahora estamos en ese, es uno de los proyectos que está ahí, que ya está haciendo ruido en muchos lados, que vengan a estudiar, si no tenés la posibilidad de tener, tenemos guarderías para los chicos, mientras vos estés estudiando, y de a poco te vas a hacer un profesional. Muy bien. Marcelo, la idea del partido que sea vecinalista, acompañado por ahí con algún partido provincial, ¿cómo está la idea de eso? La idea, te digo la verdad, que acompañado en este momento, no. La lista nueva, ha sido la que se ha invitado a Cintia Fernández, la noche para que se vaya conociendo de dónde sale esto. Eduardo Barreto es la persona que me contacta, dice Marcelo, me dijeron que es una persona que puede juntar equipo, porque sabemos que trabaja en el profesional. Por ahí te podés conseguir alguno preferente y completar esta lista. La verdad que fue una oportunidad que la estábamos pidiendo hace tiempo, porque, bueno, siempre ayudando desde abajo, colaborando con todas aquellas listas que son reconocidas. En este tiempo me llegó esta oportunidad. Él me dijo que arme con preferente. Yo le dije, tengo una propuesta nueva. Me gustaría armarla con personas que están en la juzgada, que han nacido bajo esta pandemia con ayuda solidaria. Esa sea como Emiliano, y, bueno, muchos, muchos de otros que, la verdad, tengo que nombrarles. Yo no sé si me permitís un segundito, te presento. Tengo a Alejandra Ríos, que va a participar en nuestra lista. Ella es una programadora de radio, muy conocida en el ambiente evangelístico cristiano. Bueno, ella colabora con la olla solidaria. Es una técnica también, como su trabajo habitual. Francisca Rodríguez es una manzanera de San Álexo. Dirá lo que te digo. Una persona que ya trabajó en este tipo de acciones, nunca tuvo la oportunidad. Ella participa en la tribarria. Es una persona que participa en las acciones de la tribarria. Se han dicho la comita de la historia. Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez está en Manzón, en la actividad que llevamos este viernes pasado, el Día de la Independencia, un acto muy hermoso hicimos en ese lugar. Miriam Rodríguez tiene un comedor, un comedor social que ayuda no solamente a niños, sino que a toda la comunidad. Y, bueno, con acciones sociales. Tiene la portería que estábamos hablando con el cristiano. La verdad que es una de las cosas que nos va a ayudar para poder hacer crecer estos proyectos que tenemos. También está Marisol Pablo, que ella tiene un comedor en Villa Rosa. Es una pastora que, como todas las iglesias, fueron colaborando, aportando de una manera distinta que no la estuvo haciendo por ahí muchas personas. Pero sí, la iglesia salió a las calles, ¿no? Siempre en lo espiritual, cuatro paredes. Bueno, en la pandemia salió a hacer ayuda social. Bueno, ella está apoyada por Silvia, Ariel, Alejandro, Alejandro Basal. La verdad que es un equipito que están trabajando en esa zona. Ellos ayudan también a personas con adicciones, andando de esa parte de la calle. No sé, Gastón Palazzo, la verdad que es un instructor del pulvo ahí en Perusotti, que está a cargo de muchos niños. Se ha sumado a este equipo, la verdad que hay muchas gracias. Es bastante amplia la lista y, nada, como te decía, formamos un equipo que lo dice el hombre, ¿no? Cada uno tiene una vocación social y vamos a tratar de cumplirla con todos. O sea, necesitamos también la ayuda de los vecinos. Es como decía yo, ¿no? Ayudamos a estudiar. Desde los más bajos arrancamos. Hoy no tenemos promesas. Nos vamos con promesas, ¿sí? Que nos den el lugar a poder cumplir eso que tenemos aquí. Gracias. Buenas tardes.